El alcalde de Vallaguana renuncia del PLD, no se va para la fuerza del pueblo, no se va para el PRM, estoy hablando de Manuel Pantaglio. Este señor se va nada más y nada menos que para justicia social, el partido de Julio César Valentín. Que fue, por cierto, una jugada, hay que decirlo, brillante por parte del gobierno para lograr cooptar elementos de su oposición sin que esto generase un escándalo. Básicamente lo que se hizo fue que esa gente, aprovechando las conexiones de Julio César Valentín, aprovechando su liderazgo interno en el PLD, pues se armó eso de ese partido, cuyo nombre no me gusta para nada, suena muy bonito, pero detrás de la justicia social, todo lo que hay es irónicamente injusto. Y voy a hablar de eso un poco más adelante en este capítulo. El punto es que le arman ese muñeco a Julio César Valentín, él comienza a ubicar su gente, se la lleva con el partido, pero poco más adelante el partido se alía al PRM. Si usted hubiese captado a toda esa gente individualmente, eso hubiese sido un escándalo con el cual, ante la opinión pública, la oposición lo hubiese dado bien duro al gobierno. Pero supieron hacerlo, hay que reconocerle ese mérito. Y se fueron con el partido de Julio César Valentín. Y el último en irse es Manuel Pantaglio. Pero está en la lista de lo que yo dije. Se va más gente del PLD, se va más gente de la fuerza del pueblo. Y yo hablé del tema económico que había detrás de eso. Muchos de esos candidatos tenían la promesa de que su campaña se le iba a costear. A ellos le hacía sentido invertir ese dinero si el PLD o la fuerza del pueblo tuviesen posibilidad. Pero guiados por el resultado de febrero y con temor a que eso se replique en mayo, ellos ya no van a invertir ese dinero. Ni en el PLD, ni en la fuerza del pueblo. Muchos se van. Hay algunos que se van a quitar. Y con toda seguridad les habrán devuelto el dinero que ya invirtieron en su campaña. Ojo con eso. Entonces, el tema de justicia social. Esos partidos con ese nombre así. Miren, justicia social en nombre de la igualdad, como se dice. No hay nada más justo que reconocer que el ser humano es por naturaleza desigual. Y que de la única manera que la igualdad de oportunidades tiene sentido es cuando se tiene el derecho a ser diferente. Y el reconocimiento de la desigualdad. Como decía Margaret Thatcher, la igualdad de oportunidades no tiene sentido a menos que se reconozca el derecho a ser desigual. Oiga bien, hacer desigual y reconocer la libertad a ser diferente. Es eso. Porque como no somos iguales y se pretende garantizar la igualdad a través de la justicia social, de la única manera que se puede lograr esa igualdad es de forma artificial. Y el único organismo fuera del ser humano, socialmente hablando, que tiene el poder para hacer eso, es el gobierno, el Estado. Por tanto, en la práctica, la consecución de la igualdad significa el sacrificio de los talentos en aras de producir seres humanos homogeneizados. Naturalmente, en ese proceso, se tiene entonces que perder la libertad, porque la disparidad en talentos se manifiesta entonces precisamente a través de la libertad. Pero para querer homogeneizarnos en nombre de la igualdad, entonces tiene que producirse un corte artificialmente. Y eso es lo que procura hacer el gobierno. Por eso es que no me gustan los partidos de justicia social. Y por eso es que ante esta ola de pensamiento postmoderno, yo prefiero mantenerme siendo conservador. Así de simple. Por eso, si existe un basamento ideológico en eso que plantea Julio César Valentín con su justicia social, pues yo no estoy de acuerdo con eso. No voy con eso. Ahora, pudiera ser que sea un asunto meramente mercadológico. Por aquello de que el progresismo está de moda, pues vamos a ponerle justicia social. Pero repito, yo no voy con eso. Señores, la semana que viene vendrán más renuncias del PLD y la fuerza del pueblo. Esta misma semana, ustedes ya van a ver esos nombres. Lo que se dice, bueno, ya casi tantos millones, yo no sé de eso ahora, de que van a renunciar, van a seguir renunciando. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361. La campaña electoral tiene unos matices que llaman mucho la atención y en este caso la excepción solamente confirma las reglas. Y estamos hablando de que los políticos y candidatos políticos están dispuestos a hacer lo que sea, evidentemente, para ganar el favor electoral. Y hemos sido testigos en plena rendición de cuentas en el Día de la Independencia Nacional, donde hay una especie de enfrentamiento por llamar la atención, por estar a la vista pública y ganar el favor y la atención de la gente. Y estamos hablando que, por un lado, el presidente de la República, durante su rendición de cuentas, puso un huevo y Guillermo Moreno, también durante el tiempo de la rendición de cuentas, pone otro huevo. Y aquí la competencia, en lugar de ganarse la atención del público, pareciera por ganarse el huevo de oro del año. Y es que el presidente de la República, en su discurso, dijo textualmente que estaba contento, oye esto, Maracayo, contento con el incipiente desarrollo de la República Dominicana. Y yo quiero poner este audio aquí para que tú mismo lo escuches, para que veas que no es una exageración mía, ni una interpretación sacando de contexto al presidente. Vamos a escuchar esto. Hoy se ven sonrientes de cara a las oportunidades, al trabajo, al desarrollo, al turismo. Y yo estoy, toda la región, y yo estoy muy contento con este incipiente desarrollo como presidente y como nieto. Entonces, tú escuchaste como dice que él está contento con este incipiente desarrollo. Escuché bien, incipiente desarrollo. Pareciera que quienes redactan el texto del discurso del presidente o quienes hacen la corrección de estilo, que buscan siempre eliminar palabras repetitivas en el discurso, buscando sinónimos, vieron esa palabra bonita, de incipiente. Bueno, esta palabra está bonita, está chulita, vamos a ponerse la pum en el discurso del presidente. Y pareciera un boicot, un boicot al presidente, que más allá de las estadísticas manipuladas, contradictorias, que obligan al presidente durante esta rendición de cuenta a mentirle al pueblo dominicano, también lo obligaron a que sufriera una especie como de choque con la realidad que vive el pueblo dominicano. Y en ese pequeño lapsus, entonces, él bajó de la República Dominicana Ideal, que estaba describiendo en su discurso, a la que vivimos nosotros, en la que habitamos nosotros. Porque decir en el discurso, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, que la canasta básica dominicana es de 11 mil pesos, cuando el propio Banco Central de su gobierno la establece para el primer quintil, o sea, los más pobres, en 26 mil pesos, que es el doble de lo que él dice, es, ¿verdad?, vivir en una fantasía para autoengañarse, ¿verdad?, o que los funcionarios lo engañan, o que el presidente simplemente quiere deliberadamente engañarnos a nosotros. Y como tú engañas a una persona que va todas las semanas a comprar, que gasta 30 mil pesos en una canasta básica cuando necesita comprarle comida a su familia. Y por el otro lado, en otro extremo, tenemos a un Guillermo Moreno, compitiendo con el presidente el día de la rendición de cuentas por el huevo del año, el huevo de oro, publicando un spot en sus redes sociales, llamando a la dominicanidad, al patriotismo, en el día emblemático de la República Dominicana, que es la independencia nacional, colocándole, de música de fondo a ese spot, el himno, pero no de la República Dominicana, sino de los Estados Unidos. Es increíble. Tenemos a un presidente, el día de la independencia, con su última rendición de cuentas de su cuatrenio, incitando a que lo apoyen para una reelección, diciéndole que está contento con el incipiente desarrollo. No solamente que él admite ahí textualmente que el desarrollo ha sido incipiente, sino que él está contento con eso. Está diciendo el presidente que está contento, que fue a propósito, o sea, que lo está haciendo mal y que nos vaya mal y que la cosa esté mal y que esté todo caro y que esa inseguridad le está contento con eso. Ahí tiene que haber medio equipo de comunicación cancelado hoy. Y por otro lado tenemos a un político que nos ve la cara de tan estúpidos e idiotas a los dominicanos, ¿verdad? Y con la falta de respeto, y yo le agrego que no me quiero ir para que no se vayan con el amague.